... Señor, voy. Ya, ya, ya voy. ¿Ahí queda? Sí, ¿no? ¿Tú has suya? Claro ¿Tú tienes algo? ¿Tú tienes algo? ¿Mami, te hago un botín de inmediato? ¿Tú tienes un botín de inmediato? ¿Tú tienes algo? No Señor Ya vay Yo usted... Tranquilo, yo no tengo falta Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video